¿Sabías que ya puedes ocultar tu última conexión de WhatsApp solamente para una persona? Esto es muy sencillo y para hacerlo primeramente vamos a entrar a nuestro WhatsApp y después vamos a ir a los tres puntos de la parte superior derecha y después vamos a ir a la sección de ajustes. Una vez dentro de ajustes vamos a ir a cuenta y una vez dentro de cuenta vamos a ingresar a privacidad. Después vamos a ir donde dice hora de última vez. Aquí tenemos este apartado donde vamos a encontrar todos, donde todos podrán ver tu última conexión, donde solo tus contactos podrán ver tu última conexión y donde podemos seleccionar que amigos no queremos que vean nuestra última conexión. Podemos seleccionar por ejemplo tres contactos y le vamos a dar en la palomita. Tú puedes seleccionar uno o el que quieras. De esta manera solamente este contacto o estos tres contactos son los que no verán nuestra última conexión de WhatsApp. Espero que esta información te haya servido. Si es así me ayudaría mucho que compartas, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Recuerda que yo soy Oldo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!